Las flores fluirán con la luna llena para volver a dibujar ese paisaje Cuando estabas aquí pude ser de tu calor, lo olvidé de un solitario frío Soy tan buena cantando Sí, claro Ahora sí la voz, puto No me digas así Ya sabes que me molesta que lo digas Canta, canta, canta Bueno, bueno Las flores fluirán con la luna llena para volver a dibujar ese paisaje Cuando estabas aquí pude sentir tu calor, lo olvidé de un solitario frío Solo eso queda ¡Ay, me muero de pajara! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ay, me muero de pajara! 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 ¡Ay, me muero de pajara!